¡Suscríbete! 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 que le perdió todo mi cariño y se fue con ella así son los varones fueron mentirosos sigan las chicas para las chicas de Cucatán ya fuiste, ya perdiste vasito de licor amigo sírvase una copa esa copa llena quiero desviar a ti amigo él ha despreciado todo mi cariño y se fue con ella amigo amigo ya no me interesa lo que diga la gente canto por rap ya con su amor usted amigo fuerte ya no me interesa yo me interesa lo que diga la gente ahí ya no me interesa mi cariño sí ahí ya no me interesa la pequeña salida que le va a dar a Nostrabriga porque estáis tú la gran ya fuiste A Australia A Australia con mucho cariño la presidenta de Cucatán eso chicas y donde están las chicas de Nostrabriga de Nostrabriga de Nostrabriga como dice Amigo 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 fírmase una copa esta copa llena quiero desviarme Amigo Amigo él ha despreciado con cariño y se fue con ella Amigo ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigo Amigo ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigo Amigo tomaré 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 no me interesa lo que diga la carcita lo que diga la cerveza y adiós Cerecita yo que estás arriba ey yo que estás arriba y ahora sí chicas lo cantamos todos y dices a mí ya no me interesa que ando borracha por su amor por su amor Amigo llámame ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor por su amor Amigo tomaré que ando borracha que ando borracha que ando borracha